La piedra me me encantó, la alegría me sentí Me enamoré de la taza, el mundo entero Para cambiarte yo soy parte de este sueño Viene a relajarme, a salir de la rutina Porque yo casi ya no salgo más y le agradezco a todos Le agradezco a la primera dama porque nos ofrecieron poco para salir de la rutina Y más por estos tiempos tan difíciles ya que hemos vivido Estamos pasando Espectacular, estuvo muy lindo, muy emotivo Único en su género, tierra adentro Fue un show muy lindo Igual que la orquesta de la policial Jean Van Muy lindo, todo muy genial Hermoso, muy lindo Muy encomiable de parte de la primera dama, muy lindo La danza paraguaya está muy lindo Hay que hacer todos los años esto para la gente Hermoso disfrutar acá, en nuestro país, en nuestra tierra Disfrutar con lo que es nuestro Y muy lindo, en serio Orgulloso de decir ¡No! ¡Soy de raza paraguaya! ¡Tenemos mucho más fuerte! ¡Tenemos Paraguay! 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 Gracias.